¡México! ¡Va a ganar México! Así es, señores. O sea, le corra a todos los mexicanos. Así es que vamos a estar aquí adentro todos los amigos de la mejor y por supuesto la gente que ya llegó diciendo ¡México! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡México! 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 ¿Por qué no fueron? ¿No ves que haces nada? ¡Qué ríos! ¡Corteles, pa' acá, cuñado! ¡Corteles, pa' acá! 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 ¡Arriba México! ¡Arriba la Selección Mexicana, señor! ¿Su nombre? ¡Bella! ¡Ah, así está! ¿Pero cómo se llama? ¡Bella! ¿Cómo va a quedar el marcador del día de hoy? ¡Bien! ¡Bekicú! ¿Cuántos Estados Unidos, cuántos? México, 10. Estados Unidos, 0. ¿Estamos hablando de gol de toda cerveza? No, de cerveza, 20. 20 cervezas. Bienvenidos a Curves, entonces. Anotáselos ahí el marcador. ¡20 goles a cero! ¡Gana México el día de hoy en esta tarde! ¿Quién corres de Lorenzo? ¡Bien! 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 Bueno, y al final del partido entonces... ¡Bien! 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 Gracias.